...Yunquera se encuentra situada... ...entre la Serranía de Ronda y la Olla de Málaga... ...distando 63 kilómetros de la capital y 36 de Ronda. El pueblo se asienta sobre una altiplanicie... ...recortada en su borde hacia el sur por el Río Grande. Yunquera es el paraíso del Pinsapo... ...árbol que reina en los montes de la Sierra de las Nieves... ...pero no sólo de naturaleza vive Yunquera... ...y así lo demuestra la riqueza de su patrimonio histórico... ...destacando la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación... ...del siglo XVI... ...así como las numerosas fuentes... ...que emanan agua natural en todo el pueblo. Pero sobre todo, si existe algo significativo de Yunquera... ...es su Torre Vigía... ...conocida en el pueblo como el Castillo. ...principal beneficiario además... ...de las actuaciones realizadas en este pueblo... ...en base al plan de dinamización de la Sierra de las Nieves. Se ha mejorado ostensiblemente el acceso a este monumento... ...obra realizada con cargo... ...a la primera anualidad del plan de dinamización. La inversión realizada, cercana a los 60.000 euros... ...se materializó en el arreglo de su entorno... ...albero y piedra rústica... ...y la dotación de bancos, farolas, papeleras y barandillas. Para la segunda anualidad... ...Yunquera optó por la mejora del acceso a la localidad... ...materializándose... ...en la adquisición de 30 farolas artísticas con columna... ...para colocar en la entrada del municipio... ...ya que éste no disponía de una iluminación adecuada. Se ha aprovechado el hecho... ...de que toda la carretera que atraviesa Yunquera... ...está siendo reparada y en parte acerada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!